¿Tenés un sueño? ¿Querés cumplirlo? Hoy te voy a contar un tip que te aseguro que funciona. Así que, presta atención en este video y enviáselo a la persona que vos sabés que tiene un sueño y muchas ansias de cumplirlo. Escuchá. Leí este comentario en uno de los videos que conté que fui a la preescucha de Agora, el nuevo tema de María Becerra, que la amo a ella, a su música y a todo lo que la compone. Tiene mucha razón esta chica en que todos tenemos sueños distintos e ilusiones distintas. A mí me criaron con la idea de que cuando uno quiere pertenecer a un mundo, en este caso el mío sería el de la industria musical, tiene que rodearse de esa gente. Tiene que hablar con esa gente, conocer cómo trabajan. Yo el día de la preescucha tenía un poco de esperanza de conocer a Mari, la verdad. Pero cuando fui y me encontré en la oficina de Warner Music, conociendo al manager de María, que es José, intercambiando palabras con Ross, que es el productor musical de María, hablando con chicas del equipo como Yami y todo el equipo que tiene María Becerra de Marketing, que estaban ahí en la preescucha, unas genias, me trataron con tanto amor. Dije, loco es acá, es acá el lugar al que a mí me gustaría pertenecer y sería un sueño para mí. Así que ese es mi tip. Cuando queremos pertenecer a un lugar tenemos que hacer todo para poder estar por lo menos cerca de eso que queremos lograr, en donde queremos pertenecer. Porque eso con el tiempo nos va a llevar a lugares muy buenos y también aprender cómo se manejan las personas que ya lograron muchas cosas en ese ámbito. ¿Vos qué opinás? Tenlo en los comentarios.